El más reciente lanzamiento de la firma china Huawei fue el P10 a nivel mundial. Vamos a hacer un repaso de sus principales aspectos, características, las virtudes que tiene con Ricardo Triana, que es gerente de producto de Huawei. Ricardo, bienvenido, vamos a hablar sobre ese importante lanzamiento reciente. Gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa. Precisamente quiero hablarles de este gran teléfono que es el P10. Ricardo, yo creo que empecemos hablando por la cámara, que es un aspecto que es fundamental a la hora de decidirse por un teléfono móvil. Y sabíamos que el Huawei ya tenía dos lentes Leica de muy alta calidad en la parte posterior, pero ahora también en la parte frontal. Vamos a contar esa buena noticia. Así es, precisamente nosotros ahora no solamente tenemos la solución de Leica en la parte posterior, sino también tenemos unos sensores y lentes desarrollados entre Huawei y Leica en la parte frontal del equipo. Porque también en esta nueva generación, que es el P10, lo que hemos encontrado es que vamos a darle mucho más protagonismo a las selfies. Y para hacerlo también hemos mejorado el software del equipo para que las fotografías sean mejores, las fotografías de rostros humanos. Entonces es necesario para nosotros también incorporar otras funcionalidades, como por ejemplo que el equipo sea capaz de detectar la profundidad en 3D de los rostros. Y también algo que denominamos iluminación dinámica, que permite hacer una compensación de las sombras o más bien como de la falta de luz que podamos tener en las fotografías. Entonces lo que buscamos con el P10 es hacer que cada foto sea una foto de portada. Ricardo, y me parece que aquí hay avances significativos en lo que tiene que ver también con la carga, que en los últimos dispositivos de la marca Huawei hemos visto que con 30 minutos ya va la batería por más del 50%, lo cual optimiza muchísimo el manejo del tiempo. Hablemos de esos avances. Para este P10 hemos incorporado una nueva tecnología que llamamos SuperCharge, que precisamente busca que el teléfono se cargue mucho más rápido, la curva de carga ocurre mucho más rápido. Con esto logramos que con aproximadamente 30 minutos de carga el teléfono se cargue al 58% y esto para el tipo de baterías que estamos manejando en estos equipos va a lograr que el equipo nos pueda durar aproximadamente un día de trabajo. Entonces es un cambio muy importante. Pero SuperCharge va más allá porque también permite que la carga se haga de una manera segura, haciendo que se reduzca la temperatura y los grandes gastos de corrientes que podría haber en el teléfono y en la batería. Con relación a los hábitos del consumo también cambian porque ahora no va a ser necesario poner a cargar el teléfono desde la noche anterior, sino que tan pronto yo me levanto, lo conecto y el teléfono va a tener suficiente carga para el resto del día. Y en lo que tiene que ver con el rendimiento, digamos que hay una queja frecuente de los usuarios de los móviles, es que con el tiempo, con el uso, se ponen pesados, lentos. Y Huawei ha venido trabajando en ese tema y en el P10 específicamente hay importantes avances que Ricardo nos va a contar. En el P10 estamos incorporando un nuevo procesador que es el Kirin 960. Este procesador es un procesador de alto desempeño, de alta velocidad, pero esto no es suficiente para el desempeño a largo plazo. Lo que nosotros también hemos mejorado es el sistema como el teléfono administra la memoria y la forma como se hace la lectura de los archivos para que sea mucho más rápida. Entonces, con esta clase de mejoras y además con algo que llamamos aprendizaje de máquina, en donde el teléfono puede aprender de la forma como el usuario ejerce su uso, podemos entonces también hacer que el teléfono se comporte de una manera mucho más rápida. Otra novedad que nos trae el P10 es el cambio del sensor para la parte de adelante y Ricardo nos va a explicar las implicaciones que eso tiene en el uso del teléfono. Con este teléfono P10, Huawei también tuvo una estrategia de diseño un poco diferente y quisimos pasar el sensor de huella a la parte frontal del equipo. Va a quedar perfectamente bajo la pantalla. La manera como lo hemos hecho también es diferencial con respecto a otras marcas porque lo pusimos bajo el vidrio, bajo el cristal principal de la pantalla, de tal manera que no se va a llenar de suciedad alrededor. Esto también es novedoso. Y por otra parte, hemos incorporado varias funcionalidades para que aquellas personas que no quieran tener los tres elementos de navegación propios de Android, que es la tecla de Home, la tecla de atrás o la tecla de mirar las tareas, lo puedan hacer todo a través de funciones con gestos sobre el sensor de huella. Bueno, está clarísimo que quienes usamos teléfonos móviles, gran parte del tiempo estamos conectados con redes sociales, contando lo que está pasando, haciendo cubrimientos en vivo. Y ahí hay buenas noticias del último P10 de Huawei porque hay unas aplicaciones gemelas que tienen una gran aplicación y sobre todo una gran utilidad para quienes usamos redes. ¿Cómo es eso, Ricardo? Bueno, se trata de una funcionalidad que permite que dos aplicaciones en particular, que son WhatsApp y Facebook, se puedan utilizar con dos cuentas diferentes corriendo simultáneamente en el mismo teléfono. Entonces, puede uno tener de pronto para Facebook una cuenta empresarial o del negocio y otra cuenta personal. Ricardo, y finalmente, ¿cuáles son esas diferencias entre el P10 y el P10 Plus? El P10 Plus es un teléfono más grande, es un teléfono con una pantalla de 5.5 pulgadas versus 5.1 que tiene el P10. Asimismo, tiene mayor resolución, tiene mayor capacidad de memoria, ya que estamos hablando de 64 almacenamiento versus 32 que tiene el P10. Y también, en este caso, las cámaras, en la cámara frontal del P10 Plus tenemos también la funcionalidad de autoenfoque. Esas son como las principales diferencias que podemos mencionar entre los dos equipos. Ricardo, muy interesantes esas novedades del P10 de Huawei, muchos éxitos con esa serie. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos los televidentes. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo